hola hola a todos bienvenidos una vez más gracias por estar viendo este vídeo que es un vídeo instructivo como ya lo vieron en el título es un vídeo acerca de cómo recuperarnos o de cómo tener los cuidados necesarios después de una cirugía y pues como les he dicho antes siempre que voy a subir un vídeo es compartiéndoles algo por lo que yo estoy pasando o lo que yo he utilizado entonces como se podrán dar cuenta tengo una cirugía en mi cuello es una pequeña cirugía que me hicieron para remover mis discos cervicales y reemplazarlos por unos plásticos les invito a quedarse a ver este vídeo hasta el final y así poder compartir con ustedes los consejos que he estado de lo que yo he estado practicando para poder tener una recuperación más pronta y bueno este quiero compartir con ustedes un poco una breve reseña de cómo es que llegaron a pues a practicarme esta cirugía como es que llegué hasta este punto quiero decirles que en el año 2018 pues estaba manejando en las calles de aquí de los ángeles y este pues yo iba en mi luz verde tenía mi luz verde de preferencia para mí cuando este pues una persona imprudente se cruzó la luz en rojo él tenía su luz en rojo y se la cruzó y pues fuimos a impactar contra él pues mi carro y otra otro carro de otra persona que venía al lado mío también impactamos contra él pues qué les puedo decir en este momento yo creo que la adrenalina o el susto los nervios todo esto lo dejan a uno como en shock cuando llegó la policía y nos tomó la declaración me preguntaron sientes dolor tienes algo yo dije no pero yo quiero recomendarles que aunque ustedes no sientan dolor siempre quizá por instinto digan sí para que se les pueda colocar un collar en la parte de su cuerpo y así inmovilizar nuestros músculos para que después no sufran las consecuencias que yo estoy sufriendo ahora por haber dicho que no entonces pues la policía simplemente nos tomó declaración y nos mandó para nuestros nuestras casas este pero si hubiera sido diferente yo hubiera dicho que sí que me dolía quizá hubiese llegado los paramédicos me hubiesen inmovilizado mi cuello y el día de hoy no estuviera sufriendo lo que estoy sufriendo entonces pues me fue a mi casa ya como ya era de noche yo esté me acosté a dormir después del susto pero una mañana cuando me levanté si tenía dolor todo mi cuerpo estaba adolorido completamente hice como pude me bajé de la cama porque pues para el 2018 yo todavía no estaba casada entonces pues no tenía a mi esposito que me ayudara y este tomar un taxi busqué en el internet donde había un giro práctico que es lo que recomiendan para este para este estos casos entonces me fui donde un giro práctico al llegar ahí este me tomaron radiografías y si tenía inflamado este mi cervical lo que le llaman a ellos la cervical entonces comenzamos con un terapias físicas durante tres meses estuve yendo a terapia física los dolores aminoraron un poco pero no siempre me dolía mucho esta parte de acá todo se me inflamaba el brazo y la muñeca se me llegó a inflamar mucho mucho entonces por lo tanto tuve que acudir a otro doctor ya un especialista del dolor que empezaron a darme tratamientos con inyecciones con epidurales que dolían mucho que eso era un suplicio para mí me pusieron tres las cuales también ayudaron a aminorar un poco el dolor pero el doctor me dijo que tenía dos discos salidos y me mandaron a hacer mri son resonancia magnética y lo que arrojaba era que tenía dos discos salidos de mi cervical por lo tanto necesitaría una cirugía pues es este doctor del dolor solamente como él pues se fijan al dolor brazo un doctor del dolor entonces él no sugirió estas cirugías sino que ponerme unas inyecciones químicos directamente en la cervical mediante una cirugía pero una cirugía diferente fue como meterme cámaras acá y inyecciones no abrir directamente había otro cirujano que si propuso este abrir mi cuello y extraer los discos salidos y poner los discos de plástico pero para ese entonces yo di un rotundo no que mejor hubiera sido que me hubiera hecho de una vez esa cirugía en ese momento porque pues con la otra cirugía que hizo el doctor del dolor también padecí mucho fue una recuperación lenta y dolorosa y bueno después de esa cirugía lo que me apareció fue una pelota acá en parte derecha de mi cuello la cual me dolía exageradamente cuando dormía de ese lado bueno no podía dormir en realidad de ese lado cuando me acomodo trataba de acomodar era imposible entonces este fuimos a ver a otro médico este médico otro cirujano y él tenía la misma opinión que el primer cirujano de extraer los discos y poner unos discos de plástico bueno después de tanto dolor yo dije ok lo vamos a hacer y fue entonces cuando entré al quirófano el el 28 de enero del año 2021 y desde ese día pues hasta el día de hoy ya voy a tener casi un mes el día de hoy que les estoy estoy grabando este vídeo voy a tener casi un mes de que me practicaron esta cirugía el miedo más grande mío era que mi cuerpo rechazara este los discos que me iban a poner ya que si lo rechazaba mi cuerpo tendrían que volver a abrir la cirugía en la herida y puedes quitarlos y no sé que procede que iba a proceder pero gracias a dios este no mi cuerpo no lo ha rechazado este he estado recuperándome muy bien yo veo que mi recuperación ha ido muy muy rápida porque esta es la tercer cirugía que yo tengo en mi cuerpo de que me abren la piel este y las otras dos cirugías fueron con una recuperación demasiado demasiado lenta la primer cirugía que yo tengo este claro es más grande pero yo tuve una semana internada en el hospital este y fue una recuperación demasiado demasiado súper súper lenta que me recuerde y estaba más joven y bueno la segunda cirugía fue prácticamente después de un año de la primera también me recuperé muy lentamente y también estaba más joven ahora pues ya estoy un poquito más grande más mayor y pues me he quedado así como guau de que la cirugía pues ustedes la ven se ve abierta ya está cicatrizando muy bien yo en lo personal me siento bien podríamos decir en lo que cabe claro los primeros días fueron este difíciles es sentimos mucha debilidad muchos mareos no podemos estar levantándonos a cada rato tenemos que ocupar ayuda para que nos lleven al baño o bueno lo único para lo que yo me levantaba era el baño entonces este yo por eso les quiero dejar estos consejos que yo he estado siguiendo para que esta recuperación sea más rápida y bueno pues que les puedo decir este también con la ayuda de mi esposo de mi hija y ahora ya casada este pues gracias a dios verdad cuento con con la ayuda de ellos he contado mi familia mis hermanas mi mamá no ha dejado llamarme ni un solo día preguntarme cómo estás cómo cómo vas y eso pues este quiera o no como que uno este se siente bien se 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 conforta no es una ayuda moral y por eso yo les recomiendo a ustedes que si ustedes este no están pasando por esto pero tienen una amistad que está pasando por esto llámenle llámenle y este que esa persona pueda sentir el apoyo moral que ustedes les le brindan y bueno pues entonces este les voy a decir a las primeras dos semanas fueron de la recomendación del doctor era que no hablara pues por lo menos la primera semana o los primeros días no hablar y no comer nada masticable nada duro solamente pasaba con papillas como los bebés y con jugos que les digo que me preparaban este mi esposo y mi hija también este durante dos semanas estuve con esto con este collar no me lo quité en dos semanas y hasta que ya fui a la primera cita con mi doctor el doctor me dijo si quieres este usarlo de vez en cuando lo puedes usar como quieras entonces a veces me lo pongo para dormir porque ayuda mucho el soporte que tiene es muy delicioso para cuando uno quiere dormirse así boca arriba y este sin tener mucho dolor esto lo llevamos aquí y nos dormimos súper delicioso así porque pues cuando uno se duerme como que el cuerpo se afloja no entonces este si se duerme muy a gusto pero pues ya ahorita ya no lo estoy usando mucho de vez en cuando nada más cuando siento que no puedo en conciliar conciliar el sueño me lo pongo y duermo con él me dieron dos semanas pastillas para el dolor y para dormir también las cuales ya no me las recomendaron porque son adictivas qué más este bueno qué más les puedo decir este los primeros días dormía así sentada de esta manera como estoy y ahorita ya puedo irme acomodando un poco más en la cama y también pues este usar vendaje limpiarnos alrededor de la herida si ustedes están drenando los primeros días me dijo el doctor es normal a mí me empezó a drenar la herida pero es normal entonces este pues limpia limpia en este ahí alrededor pónganse siempre su gasa y este el té para proteger no se mojen la herida hasta que su doctor se los recomiende sigan al pie de la letra las recomendaciones yo sé que siempre en el hospital o su doctor les va a estar dando recomendaciones a mi doctor me llama cada semana para preguntarme cómo va cómo va el proceso pues ya me vio la primera vez y éste me dijo que está cicatrizando muy bien y eso me alegra mucho pues tenemos que cuidarnos si usted tiene niños chiquitos no los alce no los levante yo sé que es muy difícil para ellos y también para uno como padre verdad pero eso no le va a beneficiar en nada porque al hacer fuerza usted puede ver que su herida esté sanando muy bien por fuera pero por dentro el tejido es más delicado entonces internamente las heridas siempre tardan más en cicatrizar por dentro entonces por lo tanto tenemos que tener mucho mucho cuidado este no hacer fuerza no levantarnos así violentamente de la cama donde nos sentemos y hacer las cosas con mucha calma el mundo no se va a acabar porque nosotros no hagamos esto o aquello este pues yo esas son las recomendaciones que tengo para ustedes les agradezco que vean mis vídeos y espero que este vídeo sea de de mucha utilidad para los para ustedes algunos tal vez que estén pasando por esto o si usted es un familiar de alguien que está en esta situación para que usted sepa más o menos de cómo va a cuidar a su paciente en la casa también unas recomendaciones que les voy a dar que los doctores no nos dan pero nosotros debemos saber que hay ciertos alimentos que no combinan cuando tenemos de este una herida en nuestro cuerpo porque eso no ayuda a cicatrizar aunque muchas personas tengan este eso de que dicen ah no eso es mentira eso es puro mito no no son mitos son verdades esto sí les voy a decir que son verdades porque este nosotros tenemos amistades que han pasado estas situaciones y han han estado en el hospital y ustedes saben que en los hospitales así generales tal vez en nuestro país bueno yo les voy a hablar de nuestro de mi país nicaragua hubo una situación de una amistad que estuvo hospitalizada y pues en el hospital le ponían de de todo lo que comían los enfermos que están ahí y ella estaba recién operada pues ella comía la comida normalmente pero la herida se le infestó tuvieron que volverla a abrir y sacar todo aquello que les voy a decir pura se le llenó de 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 infección su herida imagínense una herida casi recién operada y volverla a abrir y para limpiar no 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 queremos pasar por eso por favor entonces yo les voy a dar estos estos consejos de que no comer durante tengamos una herida no consuman leche queso nada que sea derivado de lácteos lo que es el huevo tampoco no es nada beneficioso lo que es el puerco el cerdo el cochino no no nos hace bien tampoco frijoles los frijoles de ninguna manera entonces por lo menos las primeras dos semanas traten de comer papillas verduras pollo carne se puede comer carne de res se puede comer porque es muy muy buena tiene mucha vitamina mi mamá me envió la receta de cómo hacer este el hígado en la sustancia del hígado mi esposo la hizo y este yo creo que por tantos cuidados que mi esposo mi hija me han hecho yo estoy casi ya prácticamente recuperada lista para para seguir en mis actividades cotidianas este entonces por eso es que yo les doy estos consejos y pues espero que ustedes lo pongan en práctica también les voy a enseñar cómo limpiar nuestra área de de nuestra cicatriz no la cicatriz en sí sino el área alrededor se los voy a enseñar les voy a dar este tip para que ustedes se ayuden un poco en su casa ok bueno entonces les voy a enseñar el modo de cómo me he estado limpiando mi herida tenemos aquí una casa que la podemos encontrar en cualquier farmacia la vamos a abrir con nuestras manos limpias esta casa es una casa doble son dos casas diríamos y esta entonces tenemos agua oxigenada peroxido de hidrógeno de 3 por ciento también lo podemos encontrar en cualquier farmacia lo impregnamos muy bien nuestra casa déjenme aquí tomo mi espejito y lo que vamos a hacer es limpiar alrededor el área de nuestra herida oh my gosh chicos vivo en la a la orilla de la calle y ustedes escucharán verdad pero bueno todo alrededor vamos a limpiar de nuestra herida sin tocarla la herida porque pues ahorita como está tierna podríamos ver que que por fuera está sanando pero nosotros no sabemos que pasa en el interior entonces lo mejor es no poner estos productos porque también son demasiado agresivos y nosotros los pusiéramos encima de la herida pues nos provocaría no sé algún mal verdad entonces tenemos muy bien limpia el área voy por aquí por aquí porque no vamos a querer derrame lo que vamos a hacer a continuación es agarrar otra casa y como nuestra herida no es tan así grande para que no tengamos una casa yo lo que hago es cortarla de esta manera la podemos cortar ya tengo aquí una cortada así la podemos poner pero yo creo considero que es todavía muy pequeña la herida entonces esta gasa la partimos otra vez a la mitad y así se ahorran se ahorran de estar comprando gasas y gasas porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener nuestra herida cubierta yo les digo que cubramos nuestra herida por esto yo vivo aquí a la orilla de la calle entra mucho polvo a mi casa entonces esto también me puede provocar que entre mucho polvo en mi herida entonces yo voy a utilizar esta como es como un tape 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 para proteger nuestra gasa para cubrir nuestra gasa para cuando nos bañemos no mojemos nuestra herida vamos a mojar nuestra herida hasta que nuestro doctor nos diga entonces es esta la que estoy utilizando es muy bien grande es lo suficiente para que nos cubra de que no se nos penetre el agua dice que es a prueba de agua ok esto tiene su truco entonces lo vamos a abrir de acá vamos a poner nuestra gasa en el mero centro y la vamos a colocar sobre nuestra herida de manera que cubramos la herida esto nos va a ayudar la presionamos un poco y luego fácilmente quitamos acá y presionamos para que se quede ahí bien puesta luego quitamos del otro lado y la tenemos listo ok y ya estamos listos podemos salir a la calle bueno yo todavía no salgo mucho solamente dar un paseito a veces de unos 5 minutos y vuelvo y este podemos bañarnos yo ya me lave mi pelo hace unos 2 días creo y no se me metió agua entonces este es el procedimiento de limpiarnos bueno pues es todo lo que hacemos verdad para limpiar nuestro nuestra alrededor de nuestra herida y pues las últimas recomendaciones que les voy a dar es que siempre mantengan alcohol para que se laven muy bien sus manitos cuando manipulen su piel para que no contraigamos ninguna infección yo aquí también tengo sanitizer yo estoy tomando vitamina E también tengan a la mano un termómetro ustedes sienten que se sienten irritados, irritadas entonces tómense la temperatura si tienen una temperatura de 100 o más entonces llamen inmediatamente a su doctor o váyanse directamente a la clínica porque normalmente el tener fiebre es un síntoma de infección entonces no esperemos más también yo uso un inhalador porque padezco de un asma no es un asma agresiva pero si nosotros tenemos como tos, asma o esto cuando tenemos la herida reciente entonces este al toser va a provocar que la herida se vaya como abriendo entonces siempre digámosle a nuestro médico que padecemos de algún problema en las vías respiratorias qué más bueno, si ustedes no están durmiendo bien yo sé que pues probablemente a estas alturas todavía nos duele a mí me duele mucho al dormir al principio pues yo dormía así de esta manera pero ya ahorita ya estoy tratando de dormir un poco acostada entonces me agarra mucho mucho dolor en mi cuello en esta parte de acá y es un poco difícil para conciliar el sueño entonces yo lo que hago es tomar esta medicina que es natural es melatonina la melatonina el cuerpo la produce pero como les he dicho antes que todo lo que nuestro cuerpo produce cuando llegamos a cierta edad va disminuyendo la cantidad que producimos entonces por lo tanto esta es la hormona la hormona del sueño la que nosotros mismos producimos la que nuestro cuerpo produce por eso acá la que usamos siempre como los bebés entonces se las voy a recomendar si ustedes están teniendo falta de sueño yo también estoy utilizando tés como el té de canela con manzanilla muy bueno me han recomendado el té de tila no lo he probado aún pero lo espero probarlo pronto y bueno agarremos de productos naturales para que no nos hagamos adictos a las pastillas ok a mi no vamos a estar tomando pastillas para el dolor que fue lo que me recomendaron después de que se me acabaron las pastillas que me habían dado para las primeras dos semanas de mi recuperación entonces este bueno yo los dejo yo tengo también esto y estoy sentadita aquí viendo la tele para estar muy cómodos porque siempre pues tratemos de estar cómodos o estemos cómodos relajemos no pensamos tanto en lo que está pasando en el mundo ni en lo demás para que nos recuperamos nos recuperemos muy bien y muy pronto estemos de vuelta en nuestras actividades normales y pues yo me despido de ustedes como siempre deseándoles lo mejor del mundo que Dios los bendiga les mando un fuerte abrazo desde aquí desde donde ustedes me están viendo gracias por mirar mis videos si no se han suscrito a mi canal de youtube suscríbanse denle un like y también si me quieren seguir en mi página de facebook belleza salud y un poquito más también les invito pues gracias y los espero en un nuevo video les estaré dejando la segunda parte de los cuidados les estaré recomendando algunos jugos que mi familia me ha estado preparando para poder sobrellevar esto y para que la recuperación sea mucho más progresiva ya que los jugos naturales contienen muchos beneficios muchas vitaminas y también el colágeno que estoy tomando aporta muchos beneficios a los tejidos los tejidos se nos empiezan a conectar muy muy rápidamente el colágeno también lo produce nuestro cuerpo pero a medida que avanza el tiempo empezamos a disminuir la producción entonces les estaré dejando un segundo video para que ustedes pongan en práctica estos buenos consejos me despido hasta pronto deseándoles lo mejor bye